Nissan, conciertos de verano comienzan ahora. Y quiero que hablemos de tu nueva gira norteamericana, Diamantes Tour. Porque yo sé que tiene un significado muy especial que tú quieres transmitirle a todos sus fanáticos. Exactamente. Más que nada inspirarlos a través de, pues obviamente todos hemos vivido momentos dolorosos, oscuros. Y siempre recordarnos que todos tenemos una luz interior y que todos tenemos nuestra propia luz más importante. Y pues de eso se trata, esto de diamantes, porque los diamantes son fuertes y resisten mucho. Y pues como todos nosotros, yo creo que todos nos podemos ver un poquito como un, somos diamantes en realidad. Exactamente. Y hablando de inspiración, muchas mujeres te admiran porque ven toda la trayectoria que has tenido. O sea, tu música también, tu línea de skin care, tu podcast. ¿Qué le dices a todas esas mujeres que como tú aspiran a llegar a tener todo lo que tú tienes algún día? Miren, si yo puedo, ustedes también. Yo le he echado muchísimas ganas. Obviamente he tenido momentos donde me quiero, como decimos los mexicanos, rajar o tirar la toalla, ¿no? Pero para mí es más importante decir, ok, yo sé que quiero inspirar, empoderar, no más a la mujer, sino a todo el mundo. Y pues nada, mi primer amor fue, o sea, ser empresaria, ¿no? Y por eso comencé mis propios, mi cuidado de piel y todo. Y pues bueno, vino la música y siento que todo puede vivir junto, ¿no? Y es como encontrar ese balance. Exacto. ¡Eh! ¿Qué tal? Una mujer inspiradora. Y precisamente tu tema diamante es un tema inspiracional y que habla mucho de ti. Gracias. You guys are so cute. Ah, sí. Sí, diamante es un corrido, una canción que es muy, muy chiquis. Quería hablar un poquito de lo que es un diamante y cómo nacen los diamantes. Pero bueno, ustedes me entienden. Y así, así quiéranme, por favor. Te queremos muchísimo y también nos encanta este verano que estamos viendo, este calorón. Así que te tengo que preguntar, ¿cómo es el verano perfecto para chiquis? Ay, Dios mío, en la playita, aquí en Miami. Leyendo un libro y escuchando, pues obviamente, la música. Eso, muy bien. Pues familia chiquis se va a quedar aquí con nosotras porque nos va a cantar su tema diamante para que todos se inspiran en casita. Así que gracias por estar acá. Gracias, hermosa. Y regresando de la pausa, la música de chiquis. Gracias.